Me despedí de ella, antes de que se cerrara la puerta, lo último que vi fue su carita. Y su mirada, no sé si era su mirada, su alma a través de sus ojos, me hizo saber que ya no le iba a ver. Fue una sensación muy fuerte cuando cerré la puerta, después de haberla abrazado y besado mucho y decirle que le echara ganas. Su mirada es, al final, esa última mirada y mis hijas también lo sintieron, también lo sintieron. Mía salió y salió a un pasillo y se quedó ahí parada de espaldas a nosotros, a mi papá y a mi papá, a Nina y a mí. Y Mía no paraba de llorar. Y después Nina se abrazó de mi papá y lloró muchísimo. Lo sentimos. La maquillé, le puse su perfumito que tanto le gustaba y le leímos la tarjeta que mi papá le escribió, que ella no pudo ver. Y colgamos su collar que le había comprado a mi papá. Y todos nos reunimos alrededor de ella a hablar con ella. Y nos han demostrado mucho apoyo, mucho amor. Han mandado mucha luz para nosotros, para ella. Y pues muy bendecida, muy agradecida con Dios y con la vida de haber tenido una mamá así. Muchas gracias. Una mamá preciosa, amorosa. Era mi porrista. Era la que me aconsejaba también, junto con mi papá, levantarme cuando había tiempos duros. Siempre me decía, tú puedes con todo, mijita. Y hay momentos en que estoy como en shock, en donde siento que es un mal sueño. Pero sé que tengo que... ¡Hasta if cotенный, qué bueno es un mal sueño! ¡Gracias a ti por ver! ¡Gracias a ti por ver! Tú te vién, Titul encuentra en Ohnova Cuflauña. ¡AAAAH! ¡À andres! ¡Es tan enorme! ¡Bec euogo! ¡Que no te hordes de tener que ver! ¡Became me y tu pierda! Gracias.